Un puerta a puerta en el Cerro La Cruz se realizó el hijo del candidato Sebastián Piñera. Todos los vecinos recibieron con mucho entusiasmo al joven que tiene las energías de su padre. Tuvo la vocación de conversar y responder consultas de los diferentes vecinos del sector. Sebastián Piñera Morel señala las actividades a realizar. La idea ahora es poder recorrer con el equipo acá, con los voluntarios que estamos trabajando, es poder hacer un puerta a puerta y poder ir conversando con la gente más tranquilito, y poder ir escuchando en las mismas casas cuáles son las inquietudes. Después más tarde íbamos a juntarnos con un club de ancianos que íbamos a estar ahí conversando y a las seis de la tarde íbamos a estar con un grupo de jóvenes haciendo un cabildo abierto. La diputada Jimena Valcarce expresa los términos que tendrá el gobierno de Piñera. Haciendo todo el empeño posible para que el sueño sea hasta en Piñera, de hacer un Chile mejor, ese Chile mejor, Arique y Parinacota, sea un punto primordial para que también nos cambie la vida, que con tantas ganas deseamos nosotros de que nuestra vida mejore y mejore para bien. En la comitiva de apoyo se encontraba el vicepresidente de los profesionales por Piñera, Pablo Arancibia. Estamos conociendo la inquietud de los vecinos, estamos trabajando con mucho entusiasmo, mucha alegría, por eso invitamos a todos a que se sumen a esta campaña. Deseaste a Piñera de escuchar, de modernizar la política, de hacer gestiones innovadoras, creativas, y en ese sentido estamos muy contentos de seguir la senda de Piñera. El encargado de los jóvenes en la campaña Piñera-Presidente habla de las actividades de apoyo al hijo del candidato. Este día sábado tenemos la actividad en la playa, vamos a hacer una limpieza en la isla de Alacrán, en la ex isla de Alacrán, entonces queremos invitar a los jóvenes que se sumen a esta gran campaña que es por Sebastián Piñera. Luego se reuniría con jóvenes y adultos mayores de la región. ¿Le paga muy ganas? Ya. Te cuidas. Gracias. 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 Gracias.